Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Para esta temporada se han implementado tres medallas en Exatlón México, cada una con un diferente valor, pero todas de suma importancia, ya que pueden hacer que los atletas se ganen una vida adicional en los enfrentamientos de eliminación y podrían marcar la diferencia y ya se han filtrado los ganadores de esta noche. Para este miércoles 19 de octubre, las medallas que están en juego son las de Rama Varonil, así que tanto famosos como contendientes se enfrentarán en las pistas de Exatlón México para elegir a los mejores de la semana. Para conseguir las medallas disponibles esta noche, los atletas se enfrentarán una vez más contra reloj y solo los cinco mejores pasarán a la segunda ronda, donde se elegirán solo a los tres mejores, los cuales ya fueron filtrados por páginas de spoilers y quedan de la siguiente manera. Medalla de oro, Medalla de plata, Medalla de bronce, Parece que la mala racha de los rojos continúa, a pesar de que finalmente lograron quedarse con la Villa 360. Los atletas de famosos no logran acoplarse a la competencia y medallas una vez más se le van de las manos, siendo José el único del equipo que se logra colgar al medallero, al igual de Yael la semana pasada. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita, Express Noticias, tu canal.